Costa Rica necesitará de una segunda vuelta el próximo 3 de abril, tras una reñida primera ronda este pasado domingo, ganada por el expresidente José María Figueres, seguido por el economista Rodrigo Chávez, quien se convirtió en la gran sorpresa de estas elecciones. Con casi el 80% de las mesas escrutadas, Figueres, expresidente, entre 1994 y 1998, obtuvo más del 27% de los votos, mientras que Chávez tiene por encima del 16%, y el predicador evangélico Fabricio Alvarado suma cerca del 15%, según los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones. El abstencionismo alcanza el 40%, lo que sería el número más alto en la historia del país centroamericano. El Tribunal Supremo de Elecciones dejará de publicar los resultados preliminares este lunes, y a partir del próximo martes comenzará el escrutinio definitivo, para en los próximos días brindar una declaratoria oficial de los resultados. Lo que sí es seguro es que habrá una segunda ronda el 3 de abril próximo, pues ninguno de los candidatos alcanzó el 40% necesario para triunfar este pasado domingo. Por tercera elección consecutiva, Costa Rica necesitará de una segunda vuelta electoral para escoger al presidente. En las elecciones de este pasado domingo participó la cifra récord de 25 candidatos presidenciales y estuvieron llamadas a votar 3,5 millones de personas para elegir al presidente y los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. Todos los candidatos reconocieron los resultados emitidos hasta ahora por el Tribunal Electoral. La misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos destacó que hubo orden y confianza de los actores en el proceso electoral del país y que no recibieron reportes de irregularidades para Noticias 12, Luisa Centeno.